Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra, como ustedes me conocen y hoy vamos a traerles un videíto que espero que no sea tan largo, pero es sobre un pedido de Shein que me acaba de llegar. Aproveché que no estoy tan desarreglada y les voy a mostrarles de una vez lo que me llegó en vez de estar esperando tanto tiempo y mantenerlas a la espera de este videíto. Aquí tengo las cosas, ya las saqué de la bolsa porque la bolsa me la abrieron en la oficina postal y venía así toda como demasiado sucia de cinta, entonces les voy a sacarlo de una vez, aunque no he visto lo que hay dentro de las bolsas. Esto lo pedí para el ramadán, el ramadán empieza muy pronto la semana que viene y entonces pues vamos a prepararnos desde ya. Lo primero que les voy a mostrar es esta belleza de Yelabía. Es una Yelabía verde, preciosísima, preciosísima, me encanta el color, es un verde clarito, la pedí en talla L, mirenla. Ay, qué linda. Está súper bonita. Miren estos detalles, voy a acercarme. Estoy utilizando mi luz aquí atrás de la cámara, así que espero que se vea bien bonito todo. Miren este detalle. Tiene unas perlitas, tiene unas cositas aquí grabadas y tiene unas florecitas, un cajito, lentejuelas. Está bellísimo. Me queda bien de largo. Y aquí en la orillita, miren, también tiene su decoracióncita. Está preciosa. Y bueno, en ramadán la gente va a romper el ayuno en casa de familiares y pues esto es una excelente opción para ir a visitar si tienen familiares árabes. Es súper recatado, súper lindo, elegante. Miren. Aquí al final no tiene nada. Tiene solamente la costurita así, pero el vestido está precioso. Esta ya la veía, está divina. Está lindísima. Sí la veis y me encanta la tela porque es una tela suave. Está súper bonito, súper bonito. Vamos a ver si tiene forro, que es muy importante porque a veces esta viene muy transparentosa y le toca a uno comprarse un tipo vestidito de canasticas largo largo, pero este ya tiene incluido su forro. Entonces está súper bien. Está chévere. Y bueno, aquí es mi primera pieza. Vamos contenta, vamos contenta. Y esto es un vestido asmo de fiesta. También puede servir para el ahir, que es la celebración después del ramadán, que la gente se viste súper pomposa, con vestidos elegantes. Y esto está perfecto para, no para el ramadán, sino para la celebración del ahir. Qué color. Listas. Me queda. Miren este color. En las luces se ve mucho más. Brillante. Y es un vestido largo. Largo, largo, largo y con mangas largas también. Las mangas sí son un efecto transparentado, pero el vestido en sí tiene un forro de una tela gruesita, así que no se va a transparentar nada. Me parece bonito. Viene con este cintico aquí en esta parte de acá. Y abajo es ancho. Miren qué bonito. En el dobladillo de la parte abajo viene como con un material adentro que es durito. Entonces abajo se va a ver así como... La tercera pieza es esta. Y estoy bajando bajito, así que voy a tratar de subirle al volumen, pero es que estoy como medio agripadita. Y es una yelabía también, pero esta yelabía más que todo es como para estar en la casa. ¿Sí? De pronto tengo visitas para romper el ayuno en mi casa. Me puedo colocar esto, tengo bien vestido. Me gusta el color. Tiene una capucha, miren. Y una capuchita. Está lindo. Miren. Este es como, le digo, como para recibir visitas en casa. Luego le hago un fashion show y les muestro cómo lo usaría yo. Pero está bonito. El material está gruesito. Está gruesito y está bien terminado. Me gusta también. Este lo pedí en talla única, así que esperemos que me quede. Este me gustó, la verdad. Voy por el siguiente, chicas. La siguiente pieza es esta. También es otra yelabía. También de estar en casa. Digo estar en casa porque es de un material delgado. Dice que es XL, pero pienso que me va a quedar apretada de esta cara. Es esta de alabía. Está sencilla, está bonita. Creo que se la voy a regalar a mi mamá. Me están gustando los conjuntos de dos piezas, ¿no? Y este es un pantalón que la verdad, la verdad yo lo quiero hacer shorts. Es en poliéster, pero está, no estira, pero está durito. El material está bien, está chévere. Y viene con este blazer. Los pedí en talla L. El blazer es grandecito, miren. Y yo, la verdad es que quiero cortar el pantalón y hacerlo shorts encima de la rodilla para colocármelo con esto. Porque no veo la necesidad de dejarlo largo porque no tengo un evento que existiría así, pero en cambio así yo creo que me lo usaría más. Así que de pronto un videíto de una transformación más adelante sería bueno. Es manga larga, como les digo es poliéster y pues el material está bonito, está respirable. Y este es para estar en la casa, una de las vías como de un material tipo camiseta, stretch. Entonces súper, súper cómodo para estar en la casa, para recibir visitas, para simplemente estar en mi casa bien arreglada en caso de que llegue alguien. Tiene manga tres cuartos. O sea, lo perita ya L, pero miren cómo estira de bonito. Y es largo, no tan largo, no está bajo totalmente. Me llega como seis dedos encima del tobillo y yo soy alta. Tienes que tener en cuenta eso. Pero está bonito, me encantó. Y por último, por último tengo un par de zapatos negros. ¿Qué quería? Antes yo le metí unos zapatos de la marca Cusco que al final es de Shein también. Estos zapatos tenían la suela blanca, pero yo quería unos con la suela totalmente negra. Tienen unos zapatos negros totalmente, aunque este, estos cordones me gustan también de pronto se los dejo. Pero son estos zapatos negros, están divinos, miren. Y están suavecitos, ya me los probé. Están bellos y los quería así, chanqui, así grande aquí abajo. Vienen bien protegidos. Vienen con esto que es de icopor, el copor, creo que le llaman en México. Venían con su bolsita, vienen así en la bolsita, miren, bien empacaditos, bien guardaditos y pues en su caja. A veces mandan los zapatos en bolsitas. A mí me gusta cuando los mandan en cajita porque al menos están más protegidos. Estos los pedí talla 40 y me quedaron ahí exacticos. Están bonitos, están súper suaves por dentro, o sea, están súper cómodos. Uno los toca aquí así y se siente como que rebota. Me encantaron los zapatos, están chéveres y yo sé que estos se me los voy a colocar más que los otros negros. Porque los otros negros tienen la suelita blanca. Me gustan, pero no combinan con absolutamente todo lo que yo les quiero combinar. Y bueno, chicas, ¿qué les pareció este haul de Shein? Está súper bonito, está todo perfecto. Me encantó todo, 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 todo. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Tengo un código de descuento que les voy a dejar por aquí para que ustedes accedan a él comprando estas cosas o comprando cualquier cosa de Shein. Shein es una tienda que a mí me gusta mucho. A pesar de que ellos me envían cositas, yo compro cositas por mi lado. Por ejemplo, esto también es de allá y esto lo compré yo. Esto no me lo enviaron ellos. Entonces siempre estoy comprando para mí, para mis hijas. Compro muchas cositas de Shein. No solamente ropa, también compro accesorios, compro cositas de manualidades, compro stickers para la casa, compro cositas para la casa, para organización. Entonces pues es una tienda que me gusta mucho, que por suerte me envían cositas de vez en cuando, pero si no me enviaran cositas, yo también se las recomendaría. Eso sí les digo. Son de las pocas personas que trabajan con tan poquitas marcas porque son muy selectivas. Prefiero mostrarles a ustedes cositas de calidad, cositas que de verdad me gusten, en vez de estarles mostrando a ustedes tantas cosas y al final no van a ser buenas, ¿cierto? Yo por ahorita me despido. Yo les mando muchísimos, muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Y yo los sigo esperando aquí en Pielina Guerra. Chao. Chao.